Bueno, sigamos con nuestro siguiente tema que tiene que ver con la ley trans que en este momento se está votando en diputados. Esta ley integral para personas trans, así es su nombre correcto, que bueno, está en la Cámara. Fue aprobada hace dos días, como bien lo vimos en Vespertinas, en la Cámara de Senadores, con votos del Frente Amplio y del Partido Independiente, y ahora busca concretarse. Lo que más ha causado debate en la sociedad es la indemnización que plantea para esta ley, este proyecto de ley que tiene media sanción, que plantea para aquellas personas trans que fueron víctimas de violencia institucional. Así que bueno, este es como el punto más álgido de todo, es una ley integral que cubre varios aspectos, pero en realidad este es como... Es el punto, digamos. Es el punto álgido de la cuestión, el punto polémico de la cuestión. Se viene hablando hace unos días. Entonces, bueno, ¿quiénes son las personas que podrían ser resarcidas? ¿Cómo funciona todo eso? Nos preguntamos todo eso. Entonces, para contestar todas estas preguntas que tienen que ver con este punto muy particular de esta ley, es que Leo nos va a deshacenar a todos en este preciso momento. Vamos contigo, Leo. Exactamente, ley trans ya, de eso estamos hablando. ¿Qué significa esta indemnización? ¿Quiénes van a ser indemnizados? Bueno, la ley integral para personas trans dispone de una pensión mensual para las personas trans que sufrieron violencia institucional. Este régimen reparatorio es para las personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1975. Son aquellas personas que puedan acreditar de forma fehaciente que por causas relacionadas con su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de libertad por agentes del Estado. Las personas beneficiadas son mayores de 40 años al día de hoy y como máximo serían 350 personas trans que pueden recurrir a este régimen reparatorio. 350 personas trans que pertenecen a este sector de la sociedad que está conformado por entre 1.000 y 2.000 personas. Se habla en realidad no de 350, sino de entre 30 y 50 las personas que van a recibir efectivamente esta indemnización, pero esta cifra aún de todas maneras no se tiene del todo clara. Si vamos a los números fríos, la pensión nominal que propone la ley es de hasta 11.500 pesos nominales mensuales, o sea, en la mano estas personas estarían recibiendo un aproximado de 9.243 pesos por mes. Esta es la información. Bien, y decíamos, Leo, decías que pueden llegar a ser 350, por eso hay una diferencia de números, capaz que... El tope es 350, porque son las que están nacidas, las que nacieron antes del año 1975, es un tema del año. Por eso, a esta altura serían entre 40 y 50, a esta altura. No, se estiman entre 30 y 50. Entre 30 y 50, porque además de haber nacido antes de 1975, tenés que probar que sufriste la violencia institucional, entonces hay gente que lo puede probar y hay gente que no. Por eso no llegamos a... Entonces, por eso es que no es el total de esos 350, sino que ahí se achica el número y estaría entre 40 y 50. Bueno, este punto es un punto que trajo mucha polémica, incluso cuando se habló, lo mostramos de hecho en el Senado, Verónica Alonso, por ejemplo, la senadora nacionalista, presentó varias diferencias con respecto a este punto y en este artículo dijo que ya no son derechos, son beneficios. Eso había dicho, que bueno, que levantó bastante polémica. Y bueno, ¿ustedes qué piensan con respecto a este punto y en general a la ley? A mí me cuesta verlos como beneficios porque son personas de verdad que han tenido y siguen teniendo cero oportunidad, que tienen una expectativa de vida de 35 años, que en general como única salida laboral encuentran la prostitución. O sea, es un estilo de vida realmente lastimoso. Claro, lo que pasa es que estamos hablando puntualmente de una cosa que es un resarcimiento a determinadas personas dentro. No estamos hablando de la ley integral, ¿no? Sino de la indemnización puntualmente. O sea, garantizar los derechos, obviamente que es lo que tiene que hacer una ley, me parece perfecto que las minorías los derechos lo tengan garantizados por ley específica. No estoy para nada en desacuerdo con eso, pero estamos hablando de una reparación que en realidad, bueno, toca a muy pocas personas y esa es una de las justificaciones que hacen para darla. Pero en realidad hubo muchas personas que necesitarían una indemnización cuando fue la extradora en este país. Por violencia institucional, exactamente. Pero vamos al Parlamento con Leo Luzi, nuestro compañero de Telenoche, para que nos informe porque se estima que se va a extender hasta las 21, 22 horas. ¿Es así, Leo? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, y me parece que más larga va a ser esta sesión. Se está votando la ley integral para las personas trans. 35 oradores, 35 diputados están anotados para hablar. Así que imagínense que seguramente puede ir hasta medianoche. Incluso se van intercalando otros temas. Ahora, por ejemplo, están saludando a unos estudiantes, a unos jóvenes que están allá arriba en la barra. Este tipo, digamos, de interrupciones en lo que es el debate también acumula minutos. Como ustedes ven, las barras están llenas de público, básicamente de militantes trans que están a favor de esta ley, ley que ya tuvo la aprobación en el Senado. O sea, cuando se vote acá, porque están los votos, ya se va a convertir en la ley para las personas trans que establece una serie de derechos. Como ven, los diputados del Frente Amplio, todos tienen esos pañuelos amarillos que fueron los que siguieron la, fue la consigna desde todo este tiempo en la campaña que es votar la ley trans ya. El Partido Colorado ya anunció que vota en contra. El Partido Nacional va a votar en contra en general, pero después sí va a votar algunos artículos a favor. El Partido Independiente acaba de decir que va a votar a favor en general y algunos artículos lo va a estar acompañando. Y el Frente Amplio, en conjunto, va a levantar la mano para apoyar esta normativa que tiene artículos polémicos en lo que refiere, por ejemplo, a los tratamientos hormonales, a la edad con autorización para someterse a operaciones de cambio de sexo. Se va a repetir políticamente lo que pasó en el Senado. Ya les digo, supongo que dentro de unas cuantas horas que va a durar este debate, los legisladores están dando sus argumentos ahora en favor y en contra, se va a estar definitivamente aprobando esta norma. Muchísimas gracias, Leo. Seguiremos entonces atentos a todo lo que suceda en Telenoche con esta votación que ya dijiste se va a extender a entrada a la noche.